El periodismo económico ya no es el periodismo tradicional, el periodismo salmón, se ha convertido en algo muy diferente y por suerte contamos con este curso para poder explicarlo a los profesionales, a los que serán en el futuro también profesionales y a todo aquel que tenga interés por venir hasta Alcañiz y por más en comunicación. La verdad es que para nosotros, para Alcañiz, es un placer organizar este curso porque el periodismo está intrínsecamente unido a nuestro ADN de la ciudad de Alcañiz. Ese conjunto de alcañizanos ilustres que se vincularon al periodismo en el pasado y también en el presente y por lo tanto es una marca de la ciudad de Alcañiz y también me gustaría poner en valor el grupo de comunicación La Comarca, seguramente uno de los mejores grupos de comunicación que hay ahora mismo en Aragón que practica el periodismo local y que por lo tanto también gracias a tener y contar con ese arraigo en la ciudad de Alcañiz permite que también nosotros como marca, como ciudad, podamos proyectarnos hacia afuera ese vínculo con el periodismo. Así que muy contentos de organizarlo y que la ciudad de Alcañiz siga vinculada al periodismo. Yo destacaría que tenemos a más de 30 periodistas que son auténticos referentes de prestigio en el periodismo a nivel nacional. Son todos expertos en economía, desigualdad, sociedad y va a ser un curso de alto valor por una matrícula que es un auténtico regalo y estamos muy satisfechos por conseguir que todas estas personas puedan desplazarse hasta aquí para mantener vivo este curso que ya está súper consolidado. Y bueno, pues vamos a tener referentes del periodismo nacional desde los jefes de economía de la cadena SER con Javier Ruiz, del País, del Mundo, del Confidencial, el Español, también vienen por la parte de dirección de comunicación de empresas muy importantes como Google, Coca-Cola, Huawei, Blablacar, hablaremos de agencias de comunicación, de desigualdad con medios como Diario.es o Público.es y bueno, van a ser cuatro jornadas súper intensas que recomiendo y que sin duda van a ser un éxito y van a ayudar a muchos profesionales a mejorar. La Fundación tiene un leitmotiv que es desarrollar cursos en el territorio que estén vinculados al mismo. Entonces, es evidente que periodismo y alcañiz van de la mano desde hace siglos y luego, bueno, pues el proyecto presentado por Eva de Fiori y por el alcalde es un proyecto inmejorable. Entonces, vimos desde el primer momento que era un curso que iba a ser un éxito seguro y ahí estamos intentando, pues bueno, pues ayudar, apoyar e intentar, lo que comentaba hace un momento, atraer actividad universitaria a la ciudad de Alcañiz en la medida de nuestras posibilidades. Nosotros ya sabéis que Cajas Retroles somos una cooperativa de crédito y tenemos un fondo de educación y promoción que cada año se adopta de los beneficios que tiene la caja. Entonces, este fondo, su principal misión es reinvertir en la coherencia parte de estos beneficios pues para dinamizar temas creativos, culturales, deportivos, etc. Entonces, claro, todo lo que se organiza es de un escaparate, aunque sea en un pueblo pequeño, pero cuando se hacen cosas de estas todavía es más escaparate porque, claro, te viene mucha gente de alguna manera prestigiada para conocernos y luego poder contar lo que ha visto aquí. Yo creo que es una muy buena ventana, no solamente por lo que antes apuntaba de dar visibilidad a la provincia, sino también que el eje Teruel-Alcañiz, que siempre se habla, funciona y funciona muy bien. Es decir, yo creo que la voluntad que tenemos desde las diferentes instituciones, sea ayuntamiento, sea universidad, es la de generar, en este caso, productos muy interesantes donde, por un lado, tenga el atractivo para que la gente venga y los consuma, pero también el atractivo de traer gente experta que, de alguna manera, va a darnos visibilidad hacia el exterior. Yo creo que eso, la Universidad de Zaragoza, tiene, digamos, en su ADN, tiene ser excelente y buscar, en este caso, también la implicación de todo el territorio. El título del curso es Economía creativa, nuevas perspectivas de comunicación, porque tras un año de pandemia hemos visto cómo la economía se introduce en todos los frentes de nuestra vida, desde la macroeconomía hasta la micro, la economía doméstica, y ha sido muy complicado para muchos periodistas abordar temas en los que nunca habían trabajado, desde la traducción de los BOE hasta la política laboral, los ERTE, cómo traducir los pequeños datos de cómo evolucionaba nuestra economía, la situación de las empresas, el turismo, y ha faltado esa formación y se está demandando el periodismo económico, ya no es las páginas salmón tradicionales, ahora es otra cosa totalmente diferente, que ha llegado muy de la mano del periodismo digital, porque a través del análisis de datos de los medios digitales hemos visto cómo la sociedad demanda esa información de economía mucho más que otras cuestiones como, por ejemplo, puede ser la política.